Bienvenidos de nuevo a DayenLights ¿Eres tú? Allá donde cae una carja al suelo, hay un tío de la ganada para presidenla Hazith 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 Hostia el túnel ¿Qué bien? Hazith Hazith Hace mucho la verdad Aunque la pala militar es ¿Quieres antigenar? Pues olvídate de las entregas a él y así hablemos raíz Vamos a hacer otro Podemos mejorar Podemos mejorar No trabajamos mucho la verdad No trabajamos mucho la verdad No No Eso es mierda No, que hijo de puta Hijo de puta Al escupidor Vienen todos para acá Vale Vale, tenemos Vamos Necesito un momento que vais para allá No 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 Está dentro O está en el maletero El maletero aquí no está Tío El no tener ¿Qué haces, gilipollas? ¿Qué haces? No 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 Un coche blanco Pero estará cerrado Seguramente esté ahí Va a estar aquí, ¿verdad? El cabrón Mike No 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 Yo estoy ahí en el fuereño Vale Hijo de Kingsman m Sí Está aquí ¡Vámonos! Si no me cansa el salón, molaría más. Spike, aquí Crane. Aquí hay un edificio precintado con cinta de cuarentena. ¿Sabes lo que es? Claro. Estás contemplando la zona cero de cuarentena original. Cuando comenzó el brote, trasladaron allí a los primeros infectados desde los hospitales. Pero las cosas se torcieron muy rápido y abandonaron el edificio. Está hasta arriba de mordedores. Pero también de suministros. Ni siquiera los hombres de RICE han logrado entrar ahí. Vale, todavía no se puede entrar. ¡Vámonos aquí! ¡No hay nada! ¡Ah, mira! Ya se ha puesto esto. Túnea de montaña serpandeciente. ¿Qué pasa si me meto ahí ahora? ¡Me van, joder! ¡Hola! ¡Uh! ¡Uh! Que no tengo todavía lo de... ¿Qué tal coño? Que no tengo todavía lo de... ¡Ah, sí lo tengo! ¡Tíralo para allá! ¡Hola! ¡Dame algo! Vaya mierda, ¿no, Manda? ¡Me has dado una mierda! ¿Qué haces? Ahí no puedes meterte. ¡Ah! ¡Toma! ¡Toma esto pedazo de mierda! ¡Toma! ¡Te voy a hacer tragar todos esos... ¡Apita! 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 Tengo una idea mejor. Llévale esto en su lugar. Es diabolor. Un inductor del sueño. Haz que prepare un lote con esa cosa y los matones de Rai soñarán con los angelitos. A Rai no le va a hacer mucha gracia. No creo. Pero les vendrá bien dormir un poco. Y no queda más nitrato de fenilmercurio. Así que supongo que va a quebrar. Me gusta tu actitud, Zaman. ¡Ah, vamos a morir todos! ¿Sí? Lleva el paquete de vueltas, Rai. Vale, no. Aquí... Esto. Esto es que vale todavía mucho. Tampoco hay bueno. Vamos a ver el 85. Vamos a vender cosas. Vamos a venderle esto. 25. 50. 50. 50. 58. Vamos a comprarle... Bueno, no tiene nada de... Pero me da igual porque estoy loco. 50. ¿Bruno? 50. No tiene nada de... Seguimos el dzięki. No tiene nada. No tiene nada. y estámelo así a ver qué pasa y saca una normal esa base de noche Tenemos que activar esto. ¡Vaya hostia, no! ¡Que se va a hacer de noche! ¡Que me he cansado! Zona desbloqueada. Vale, esto ya salgo. ¡Que estoy a zarbito! ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un montón de cosas aquí. Vamos a guardar esto, vamos a guardar esto y vamos a guardar esto. De momento, guardamos cosas. Crick. Debería hacer un poquito de... Un poquito de... Un poquito de... De botiquín. ¿Cómo que se trae la luz? Sin vez de pasear algo en tu casa, tío. Vamos a dormir dos veces. Ahora mismo es de noche, ¿verdad? Nos dormimos otra vez. ¿Qué hace de 10? Me he quemado. ¿Qué? ¡Se sube! ¡Buah! Es que paso de bajar ahí ahora. ¡Joder, tío! ¡Volvimos a fallecir! ¿Pues qué quieres quedar? Vale, está debajo el tipo. Qué pena tener gancho, tío A ver, que tenemos uno más de este aquí Por aquí Tonto, polla Bajo por aquí ¿Puedo bajar por aquí? Sí Ah, aquí hay peña, aquí Un memo muerto Matadlo Los amigos de Rayen Son nuestros enemigos ¿Sois muchos? ¿Dónde crees que vas? Esto no ha terminado Joder, puta Ya no me caza Venga ya No te le indes ahora No, Miquela No, Miquela Hostia, estoy jodido Son fuertes Es que son muchos, tío No me jodas, eh Me habían puesto un montón de bien aquí Y por la cara, eh Ah Te la he cortado Una nota Más cuchillos Dame todos los armas Es que puedo dormir aquí también ¿Vuelve, primo? Ryan, soy yo Tengo tu material Abre Hijo, puta Anda que ayuda Estaban a punto de prender fuego al lugar ¿Quiénes serán esos tipos? La competencia No queda más Ni trato de definir mercurio en Harran Así que querían quitarme mi último pedido Toma un pequeño regalo Por acudir en mi ayuda ¿Qué me das? Mil pavos Ha sido un placer Me da un consejo Cuando termines tu acuerdo con Rayen Vete a otro sitio No te quedes aquí Voy por delante de ti, colega Yo más bien diría todo lo contrario Si no llega a venir Te prende en fuego Habilidades Volviente Maestro escudero Requiere de nivel Vaya es eléctrico Aprende a usar las trampas de voces eléctricas Aprende a regatear mejor Reduce los precios de las tiendas Aprende a crear estrella rojadiza Contro de efecto adicional Concelante Aprende a utilizar plantas Para crear potenciadores Que te meditaran los chasis Que te canse Correr más rápido Ver mejor la oscuridad Vamos a lo del precios Verdad Escuela de la zona de cuarentena Ay, hambre Hola, primo Hola ¿Y te hago así? Brindis Aquí está el tipo este Es más, no me cuentas tonterías nada más Nos queda nada para acabarnos Estamos ya en el final Estamos ya en el final Ya lo terminemos Pues sin jodir ¿Y ya está? ¿Y si ahora te mato? Me cago en los escupidores Estos son más pesados Los corredores Cuando se te juntan 50 en una cosa Espectacular Tengo que explorar esto En serio Me van a matar Voy a morir No tengo mucha acción aquí Uh, paquetes recuperados Es que la de Hostias que hay que meterle A los hijos de puta Es increíble Hostia, hay un rompedor De esos Antonio, míralo Vale, se supone Que aquí hay uno De estos Vamos Ahí en el otro Ah, que está aquí Tengo muchas lo que no sé si estos son ilimitados joder cada vez que haga ruido lo hijo de puta de eso me van a venir y esto si la madre vamos para acá aquí dentro hay otro bueno señora no es que estoy trabajando he prendido el agua estamos muertos es que no sé dónde viene el sonido no está bien porque parece que viene de todos lados y es que no sé qué hacéis con vuestra vida hermano necesito diseños genial ya tenemos dos que lo de la linterna una cosa joder qué asco déjeme lo que viene más qué hija de puta qué susto me dan un tío qué asco La loca Tengo tres Que se me la esquiva Me la esquiva